Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 14 Traducción y significado por su Divina Gracia, Asevaktivedanta Swami Prabhupada En mi opinión, todo esto se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como a las nubes las lleva el viento. Significado Así como existe el control del tiempo por todos los planetas, asimismo existe el control del tiempo por todo el espacio del universo. A todos los grandes y gigantescos planetas, incluso al sol, nos controla la fuerza del aire, tal como esa misma fuerza empuja a las nubes. De manera similar, el ineludible Kala, o el tiempo, controla incluso la acción del aire y los demás elementos. Todo, entonces, es controlado por el supremo Kala, un poderoso representante del Señor dentro del mundo material. Así pues, Yudhisthira no debía lamentar la inconcebible acción del tiempo. Todo el mundo tiene que tolerar las acciones y reacciones del tiempo, mientras se encuentre en el ámbito de las condiciones del mundo material. Yudhisthira no debía pensar que había cometido pecados en su nacimiento anterior y que estaba sufriendo las consecuencias de ello. Hasta el más piadoso tiene que sufrir la condición de la naturaleza material. Pero un hombre piadoso le es fiel al Señor, pues a él lo guía el Brahmana y Vaisnava Genuino, que sigue los principios religiosos. Estos tres principios directores deben ser el objetivo de la vida. Uno no debe dejarse perturbar por los trucos del tiempo entero. Hasta el gran controlador del universo, Brahmaji, se halla también bajo el control de ese tiempo. Por lo tanto, uno no debe molestarse por el hecho de estar controlado por el tiempo, pese a ser un verdadero seguidor de principios religiosos. ¡Suscríbete al canal!